Bienvenidos y bienvenidas al estudio principal de radio de los estudios de laboratorio de la Universidad Carlos III. Tenemos dos estudios igual que este, son los estudios principales, un estudio con su correspondiente control. En estos estudios podemos usar hasta cinco micrófonos, más un micrófono que tenemos dentro de la sala que es de autocontrol. La configuración básica y fundamental de un estudio de radio pasa por el epicentro que sería la mesa de mezclas. En este caso contamos con una mesa de mezclas digital de AEQ, la Capital IP12, es una mesa broadcast profesional que os podéis encontrar en cualquier estudio de radio en España. Tenemos luego el ordenador fundamental que nos permite reproducir con sus dos salidas que van a la mesa de mezclas y grabar a través de Audacity. Reproducimos con un software que es Heli Radit y grabamos con un software que es Audacity. Además el estudio cuenta con una serie de equipos que se usan o se pueden usar en caso de necesidad para reproducir. Tenemos dos CDs, un minidisc y un reproductor de tarjetas digitales o USB que también permite grabar, en ese caso, tanto en tarjetas como en USB. Además de todo esto, tenemos el micrófono que nos sirve para dos funciones fundamentales, que es el autocontrol. Esto quiere decir que cuando uno hace la mesa y a la vez participa de un programa, que puede ser para él solo o con más gente dentro del estudio. Y luego permite también la comunicación a través del tollback con los compañeros que están en el estudio. Vamos ahora a pasar a ver cómo funcionan las funciones básicas de esta AEQ Capital IP12, que es la que vais a usar en vuestras prácticas. Bueno, el proceso de reproducción, grabación, en esta mesa es muy sencillo. Si queremos reproducir algo, lo que tenemos que hacer es cargarlo desde nuestro ordenador. Por ejemplo, si nos vamos a una carpeta que tenemos músicas, si yo cargo aquí Elena Música, me lo carga en el iRadit. Aquí tenemos, en la parte azul, sería el USB 1 de reproducción del iRadit, este canal de la mesa, y todo lo que está en rojo sería el USB 2, que es este canal de la mesa. Si yo aquí quiero reproducir esta música, lo que hago sencillamente es subir la regleta y darle al play. Claro, ahora he reproducido, pero no he grabado. Normalmente para poder grabar lo que hago es monitorizar la señal, es decir, primero le doy aquí a Pause, en el Audacity le damos a Rec, ya estaría grabando. Si ahora reproducimos, se estaría grabando la señal, porque vemos la señal, aquí la veis, en el Audacity, y vemos también como en el búmetro de Audacity está entrando la señal. Si además de reproducir una fuente queremos reproducir un micro, lo que vamos a hacer es, básicamente, primero vamos a probar si el micro está entrando bien en la mesa. Vamos a comunicarnos con el compañero a través de TollbackHP. Hola, José Ángel, ¿qué tal? Podríamos hacer una prueba de monitorización, puedes hablar un momento. ¿Estás utilizando el QE o qué estás utilizando? En esta función de QE lo que estaríamos haciendo es probar cómo entra la señal. Y entonces estamos viendo que la señal entra en QE, pero no se estaría emitiendo ni se estaría enviando a grabación. Para que se envíe a grabación, vamos a avisar a nuestro compañero que comience a locutar. Algunas lenguas occidentales parecen darle la razón a Jean-Claude, cuando dice que asumir que un mundo puede ser tratado en términos narrativos es declararlo histórico. Para entender la diferencia entre monitorización y señal, yo lo que he hecho ahora es cerrar el monitor, es decir, no escuchamos al locutor, pero la señal se está enviando, porque en el búmetro vemos que la señal se envía a programa, siempre rondando los 0 dB, es decir, siempre rondando el 0 dentro del búmetro. Para terminar de enviar la señal hacia el ordenador de grabación o si estuviéramos emitiendo a emisión, bastaría con, aquí podemos escucharlo, o cerrar la mesa, u otra posibilidad es directamente apagar el canal. Esta es la base de funcionamiento de esta mesa. Vamos a ir viendo durante el curso qué otras posibilidades tiene. ¡Gracias!